Música Nos encontramos en las alturas de Lambayeque, a 2.800 metros del mar, en el distrito de Cañariz. Ahí inicia, se inicia el Valle de Motura. Cuenca Oriental, Cuenca Occidental. En este sitio, estamos en la vertiente del Atlántico. Estas praderas verdes que vemos atrás, estos valles productivos para pastos, pan llevar, tubérculos, arándanos, aguaymanto, ocas, cebada, trigo. Atrás de estas praderas verdes, los cerros son secos. No hay pastizales, no hay ganado que pastar. Y hay pobreza. A mis espaldas tenemos la última parte del canal de Guayabamba, del sistema hídrico de trasvase Guayabamba. Pero el problema más grande es que el canal de 70 años de antigüedad se encuentra en estado de emergencia. Requiere una reconstrucción completa de los 22 kilómetros de su captación. De no haber este trasvase o de colapsar completamente el canal, la napa freática del Valle de Motupe descenderá a niveles no conocidos anteriormente. Entonces, la sostenibilidad del Valle de Motupe para población y para producción agrícola, agroindustrial y de industria de alimentos depende de este sistema de trasvase. Gracias. 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 Gracias.